En estos últimos tiempos, la Iglesia ha vivido momentos turbulentos y lacerantes. Beata María Concesión Cabrera, ella se nos presenta hoy, especialmente a las mujeres, como modelo de vida apostólica, orada y actuada. Tenía la mente fijada en el cielo y los ojos vueltos hacia la tierra. Adoraba y exaltaba la grandeza de Dios, y se ocupaba de las miserias y de las necesidades de los hombres. ¿Podrías creer que una mujer mexicana, mamá de nueve hijos, sencilla, alegre, tiene un gran mensaje que darle al mundo entero? El 4 de mayo del 2019, Cross Entertainment y Cum Cinema, dos productoras cinematográficas, arrancamos un proyecto para dar a conocer al mundo a Beata Concepción Cabrera de Armida. El proyecto consiste en una película que nos da a conocer la vida de Conchita y el mensaje que Dios le dio. Conchita y el mensaje que Dios le dio. Hemos sido increíblemente bendecidos de contar con el apoyo de los misioneros del Espíritu Santo, de las religiosas de la Cruz, de Alianza de Amor y de muchas personas pertenecientes a las obras de la Cruz en la producción de esta película. Después de quemarnos las pestañas leyendo mucho, realizamos varias entrevistas como parte de la investigación. Teólogos, laicos comprometidos, religiosas, sacerdotes, arzobispos. En cada entrevista descubrimos un ángulo diferente de Conchita. Mientras más sabes de ella, más te enamoras. Es a la vez la persona más sencilla, humana, cercana y a la vez alguien que tiene una capacidad única para sumergirte en las profundidades de Dios. Esta película es también el retrato de una época de un México lleno de turbulencias sociales, políticas y religiosas muy similares a las actuales. Y en ella vas a descubrir la vida de una persona que en su día a día, en su lucha cotidiana, transformó el mundo que la rodeaba. Por eso queremos hacer esta película. Queremos presentarle el mundo a Conchita para que a través de ella se pueda descubrir aquello que todo corazón anhela. Adiós. La pandemia ha complicado la producción. Todo el tiempo que teníamos planeado para grabar ciertas fechas, todo el calendario ha sido modificado por las complicaciones, traslados, citas con personas que teníamos que entrevistar. También nos han cancelado muchas personas, se aplazaron los tiempos de producción también. Las entrevistas estaban fijadas ya en ciertas fechas y lo mismo tuvimos que cambiarlo completamente y en cuestiones de trabajo nosotros estamos en momentos que es muy incierto que di qué fecha vayamos a trabajar y la disponibilidad de las personas. El que lleva el timón de este barco es el Espíritu Santo y Dios quiere que se haga este proyecto. Entonces confiamos mucho, Dios nos dijo a través de muchas personas y de acciones y de su amor a través de la gente que nos rodea, que no tengamos miedo, que va a salir adelante y que este proyecto se va a dar y la gente lo va a amar el proyecto porque va a querer conocer más de Conchita. Conchita es una mujer que vivió y murió hace casi 100 años, pero su historia está hecha para estos tiempos. Este proyecto que estamos haciendo es un proyecto familiar y pues es un reto para nosotros poder lograrlo porque ahorita está un poco difícil la situación económica y te pedimos a ti ayuda para que nos ayudes a completar esta misión. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, los cuales el mensaje de Conchita nos queda perfecto para la situación en la que vivimos porque ella nos invita a darnos, a ofrecernos en el amor y ese mensaje de sacrificio en el que todos estamos viviendo en este momento, creo que es urgente que este mensaje le llegue a todo el mundo porque todo ese sufrimiento puede tener un valor salvífico para las almas y para los que más queremos. Entonces te queremos invitar para que nos ayudes con tu oración, con tus sacrificios, con tus ayunos, con tu compartir este video, con tu compartir en las redes sociales todo el contenido que estamos llegando a hacer y también necesitamos tu ayuda económica para que este mensaje llegue a todo el mundo, que es urgente para que todo ese sacrificio y ese sufrimiento que está viviendo el mundo tenga un valor salvífico. Te invitamos a que nos ayudes y a que participes de este proyecto. Yo quiero agradecer a todas las personas que con su colaboración económica han ayudado a que este proceso siga adelante. No es fácil entrar en un proyecto de este tipo, se requiere muchas veces gastos fuertes, que no hay los medios suficientes para poderlos solventar, pero la Providencia cuando quiere un trabajo de este tipo va abriendo los caminos. Agradecemos a todos los que han ido conociendo este proyecto y han ido sumando sus voluntades, su oración ferviente, confiada a Dios, y también sus donativos, que serán bien empleados y que producirán muchos frutos. Estamos en la conciencia de que Dios siempre es más generoso porque está prometido que hasta aquel que dé un vaso de agua fresca a alguien por ser discípulo de Cristo, no quedará sin recompensa. Este no es un proyecto de una asociación o grupo. Este es un proyecto de todos. Y con tu ayuda podemos hacerlo realidad. Únete a la lucha. Haz una donación deducible de impuestos depositando en la cuenta de ánimo firme AC. O si prefieres, visita nuestra página web y apóyanos. Vamos a llevar la vida de Conchita al mundo entero.